¡Hola a todos! Bienvenidos al nuevo vídeo. En esta ocasión, como podéis ver, no va a ser un vídeo de pesca. Voy a aprovechar que nos está yendo mucho al agua para mostraros cómo organizo y planifico yo mis jornadas de pesca submarina. No es que sea un experto en la materia, pero bueno, os voy a enseñar un poco cómo hago yo, qué es en lo que me suelo fijar, en las partes más importantes, sobre todo, del tiempo. Y luego, sobre todo, para los que vamos de infantería, pues también el uso del Google Maps o de las cartas náuticas para ver zonas, descubrir zonas nuevas, nuevos bajos. Y bueno, no es que sean 100% eficaces, pero sí que nos ayudan a tener una ligera idea de la zona que vamos a pescar si no la conocemos en un principio. Y no soy ningún experto en la materia, pero bueno, espero que os pueda ayudar, sobre todo los que estáis empezando o que no conocíais ciertas páginas o ciertas aplicaciones, que la verdad que son muy útiles para nuestras jornadas de pesca submarina, ya que, bueno, pues sobre todo los que vamos de infantería no tenemos barco, no tenemos sonda y no tenemos ciertas herramientas que nos pueden ayudar o facilitar un poco las jornadas. Pues bueno, veremos cómo podemos también usar otras aplicaciones y planificar antes de salir a nuestras jornadas de pesca desde casa ya, pues tener ciertas ideas preconcebidas de las zonas a las que vamos a ir o cómo estudiar alguna zona concreta, ver los tipos de fondos que hay y hacernos una ligera idea de cómo puede ser la zona. Y vamos a ver lo que es el tiempo, el parte meteorológico para poder planificar bien nuestras jornadas de pesca submarina. Bueno, aquí tengo toda la artillería desplegada, estas son las páginas habituales que suelo mirar yo a la hora de planificar la jornada de pesca submarina. Y bueno, como ya sabéis, los partes meteorológicos pueden cambiar de la noche a la mañana o en cuestión de horas y, aparte que no son 100% fiables en muchas ocasiones, pero sí que nos puede dar una idea orientativa de las condiciones que nos vamos a encontrar o las condiciones que va a haber o en las horas previas o en las horas posteriores. Y bueno, vamos a empezar viendo esta página que a mí me gusta mucho, es una página que veo con frecuencia y es de forma orientativa lo que me puedo encontrar. Es una página enfocada al sur, pero que nos viene muy bien para ver sobre todo el tema del oleaje y el viento. Tenéis por país, luego también podéis seleccionar por comunidad, en mi caso Galicia. Y bueno, al ser una página enfocada al sur, tenéis ciertas zonas, no tenéis mucho donde escoger, pero seguramente sí que haya zonas muy cercanas a vuestros lugares de pesca. Entonces, yo dependiendo de la zona a la que vaya a ir, pues escojo una zona u otra. Entonces, imaginaros, por ejemplo, vamos a seleccionar la playa Aladeira, por poner algo. Seleccionamos la playa Aladeira y aquí tenemos una previsión a 12 días que os podéis registrar. Es gratis, podéis... de momento ahora está bloqueado porque lo estoy viendo en el ordenador y yo entro desde el móvil. Os registráis que es gratuito y tenéis cuatro días más de previsión, hasta 12 días. Y esta página, la verdad que nos da muchísimos datos, nos da muchos datos interesantes a mirar. Incluso después, dentro de la misma página, podemos entrar a la página donde sacan ellos los datos y mirarlos nosotros mismos en los modelos de ondas. Y ver la evolución que tiene el oleaje, por ejemplo. Y nada, aquí ya nos dice, por ejemplo, pues mira que hoy va a haber tres metros de oleaje, nos dice la dirección del oleaje, nos dice el periodo, la energía de ola. Esto es muy importante, sobre todo el periodo y la energía de ola, más que la altura en muchas ocasiones, dependiendo de donde vayamos a pescar. Nos dice también el viento y la dirección. Bueno, entonces, bueno, con esto tenemos datos muy importantes para realizar la pesca submarina, sobre todo los que pescamos en zonas de oleaje, en mar abierto. Y bueno, por ejemplo, para este fin de semana, ya hablo de fin de semana porque en Galicia solo se puede pescar el fin de semana, de octubre a mayo, por desgracia. Y nos muestra que va a haber 1,7 de mar y 12 de periodo. Pues dependiendo de la zona a la que estéis acostumbrados a ir o la zona a la que vayamos a pescar, pues puede ser mucho o puede ser poco, evidentemente. En Galicia lo bueno que tenemos son las rías. Gracias a las rías tenemos muchas zonas de resguardo, que en caso de que en costa abierta el mar esté duro, pues siempre nos deja algunos márgenes para poder ir a otra zona y pescar más cómodos y tranquilos. Yo hay zonas que, por ejemplo, con 1,7 de mar y 12 de periodo ya no me metería, ya no me metería porque sería mucho riesgo. Es muy importante a tener en cuenta, sobre todo el periodo, a veces más que la altura de la ola. Yo os lo digo por experiencia, de que yo, por ejemplo, prefiero, hay zonas que prefiero meterme con una altura de ola de 3 metros, por deciros, por poneros un ejemplo, pero a lo mejor con un periodo de 7, un periodo de 8, un periodo bajo de ola. En cambio, una altura de ola de 2 metros con un periodo, por ejemplo, de 14 o de 13, o sea, es muchísimo peor. El mar tiene mucha más fuerza, las olas llegan a tierra con mucha más energía y puede ser mucho más peligroso. Cuanto mayor es el periodo de ola, más energía tiene la ola. Es decir, vienen olas con menos frecuencia, pero cuando llegan, llegan con mucha más fuerza y con mucha más energía. Hay que tener mucho en cuenta el tema del periodo, a veces es más importante incluso que la altura de ola. Y dependiendo de donde vayamos a pescar, pues hay que tener muy en cuenta el tema del periodo. Y yo esta, para hacerme una idea orientativa de cómo van a estar las condiciones, pues las suelo mirar bastante. Después tenéis también la de Windfinder, que la de Windfinder pues también está bastante bien y las previsiones suelen ser bastante fiables. Es una página que también muestra bastantes datos, como la página que os he mostrado de surf. Y también tenemos la dirección del viento, la velocidad del viento, las ráfagas máximas, las rachas, nos muestra el parte meteorológico también, la dirección del oleaje, la altura de ola y también el periodo. Esta página también está bastante bien y suele ser bastante fiable, suele acertar bastante. Y aquí sí que podemos buscar por diferentes zonas, diferentes costas, incluso creo que también muestra por playas y así. Y bueno, esta página también es interesante, da bastantes días de pronóstico, pero bueno, como os digo, sobre todo aquí en Galicia, pues ver el pronóstico más allá de tres días, pues es un poco absurdo porque seguramente cambie. Bueno, y ahora vamos a ver otra página interesante, que es la de Windy. Es una página que también nos da muchísimos datos, lo podemos ver en un mapa interactivo, la verdad que está muy bien. Tenemos un mogollón de opciones y muchas cosas que podemos ver referente al tiempo. ¿Qué es lo que pasa con Windy? Windy, por lo que he podido observar durante todo este tiempo, suele dar, por ejemplo, en el tema de olas y tema de vientos, suele ser muy a la baja. Imaginaros que en las otras páginas, pues nos pone un pronóstico de tres metros de ola para un determinado día, pues si lo vemos en Windy, a lo mejor nos muestra dos metros. Entonces, hay ciertas cosas que no es muy fiable aún así. Bueno, pues la quiero enseñar porque es una página bastante interesante. Y bueno, como tenía seleccionado Vigo, vamos a ver Vigo, vamos a seguir viendo Vigo y aquí podemos seleccionar el mapa. Y para ver el tiempo tenemos que tenemos la mano, seleccionamos el punto y pinchamos sobre él y nos va a salir, por ejemplo, predeterminado el viento. Si pinchamos en esta barrita, se nos abre otra pestaña que ya nos muestra la previsión a varios días de lo que es el viento. Los kilómetros por hora, las rachas del viento y la dirección del viento. Este cursor lo podemos mover cuando pinchamos aquí, podemos seleccionar el punto que queramos en el mapa. Más mar abierto, detrás de la isla de Toraya, por ejemplo, incluso en el interior. Y vemos que va variando, va cambiando, ¿no? Pues las previsiones te las muestra muy específicas en cada zona. Luego tenemos esta pestaña a la izquierda, perdón, a la derecha. Y aquí podemos seleccionar otro tipo de cosas, rachas de viento, lluvia a truenos, temperatura, nubes... Pero bueno, lo que nos interesa a nosotros es el oleaje. Y por ejemplo, aquí marcamos oleaje y como veis en el mapa interactivo también aparece animado en la dirección de las olas y el oleaje. Y si pinchamos, pues también nos muestra el tipo de oleaje que va a hacer, el periodo de ola y la altura de ola. Entonces el cursor lo podemos poner en cualquier sitio que queramos, podemos escoger cualquier sitio, la costa de olla, pinchamos y seleccionamos aquí oleaje y ya nos muestra, ¿no? El día que es, 2,5 metros de olas y periodo de 10. Y podemos seleccionar por días, nos vamos seleccionando por días. Por ejemplo, para el sábado, en la costa de olla, pues ya nos muestra que va a haber 2,3 metros aproximadamente de altura significativa y periodo de olas sobre 10, 11 de periodo. Esto es lo que os quería decir. Para el sábado dan algo más de oleaje del que muestra Wilby. Entonces lo malo que tiene esta página, que siempre tira un poco a la baja. Pero bueno, es una página interesante, podemos ver más cosas, nubes, temperatura, lluvia, truenos, diferentes cosas. Y la verdad que el mapa interactivo está muy bien, nos lo muestra todo muy claro. Y la verdad que es una página buena. Lo que pasa que yo no me suelo fiar mucho de ella, porque suele tirar mucho a la baja, tanto en el viento como en el oleaje. Otra página interesante también que veo a veces y que solía usar con frecuencia cuando pescaba con caña, es la de tabla de mareas. Es una página bastante conocida también y también nos desvela bastantes datos interesantes. Aquí también pues ya veis que muestra el viento, temperatura, humedad, visibilidad. Tenemos la presión atmosférica también. Nos dice la presión atmosférica como va a evolucionar a lo largo del día. Tenemos bastantes cosas interesantes, la verdad, en esta página. La radiación ultravioleta, la temperatura del agua. Es una página muy completa con muchísimos datos. Y también nos muestra el tema del oleaje, la dirección del oleaje, la altura significativa y el periodo de olas. Otra cosa también a tener en cuenta, muy importante, sobre todo a la hora de entrar o salir del agua. Si entramos desde un acantilado, desde una zona de piedras que puede resultar ser peligroso y más si hace un día de mar. Aquí lo explica perfecto. Lo que es la altura más frecuente del oleaje. La mayoría de las olas tendrán la mitad de la altura significativa. La altura significativa, que significa aproximadamente el 14 de las olas serán más grandes que la altura significativa. Aproximadamente una de cada siete olas. Es como suele decir el dicho. Que la séptima ola siempre va a ser más grande que el resto. Y eso lo podéis ver. La gente que está acostumbrada a estar en el mar. La gente que pesca. Sí, siempre nos podemos esperar aproximadamente, ya lo dice, cada siete olas siempre va a venir una serie de olas más grandes. Entonces es algo a tener en cuenta. Por eso cuando entramos un día de oleaje desde una zona complicada de piedras o desde un acantilado. Siempre es bueno echar un ojo al mar. Ver cómo trabaja el mar. Y esperar siempre a que venga la serie de olas más baja. Porque si nos metemos justo en el momento que va a venir esa serie de olas más fuertes. Pues nos podemos meter en un problema. Puede ser peligroso. Aquí también sigue especificando un poco el tema del oleaje. Aquí tenemos las tablas de mareas. ¿A qué hora será la baja mar, la pleamar? La actividad de los peces. Y bueno, la verdad que es una página muy completa. Con muchísimos datos. Yo normalmente la de tablas de mareas solo la suelo ver por el tema de las mareas, los coeficientes y... Y bueno, después de ya hacerme una ligera idea de lo que me puedo encontrar esos días. Después de mirar un poco el tema del viento, la altura, lo que es el periodo, la energía de la ola y ver un poco el tiempo generalizado. Yo ya os digo que estas páginas las veo habitualmente simplemente para hacerme una ligera idea. Y luego ya cuando lo corroboro y de la que realmente me fío, porque para mí es la más fiable, lo malo que esta solo está enfocada a Galicia, la de Meteo Galicia. Pero la verdad que va muy bien. Yo es la que suelo ver y lo que suelo ver son los modelos numéricos. Tenemos la predicción normal del tiempo, pero luego lo que nos interesa ver en esta página son los modelos numéricos. Y aquí seleccionamos por provincia, yo en mi caso Pontevedra, y aquí tenemos, pues mira, tenemos presión reducida, precipitación, refacho, humedad, visibilidad, nubes, viento, tenemos un montón de cosas. Esto, los modelos numéricos solo nos dan una previsión a cuatro días. Y aquí vemos el mapa y los distintos colores, que estos son en kilómetros por hora, nos especifica. Y bueno, podemos seleccionar por horas, por días, hasta cuatro días, y como veis, pues, bueno, nos va mostrando las distintas coloraciones y nosotros, pues, aquí vamos observando las diferentes zonas de costa donde nosotros pesquemos, cómo va a ir evolucionando el tiempo por horas en el caso del viento, ¿no? Por ejemplo, para el día 13 podemos verlo, cómo va evolucionando el tiempo. Y la verdad que está muy bien y la página es muy, muy fiable. Yo, para mí, de lo que yo más me fío es de los modelos numéricos. Es lo que casi siempre veo, ya un día antes, dos días antes de decidir si ir o no. Pero bueno, quiero mostrar esto un poco por encima, sobre todo los que pescamos en Galicia, ya que es una página que uso mucho y es de la que más me fío. Y después de ver el viento, podemos ver el viento, la precipitación, pero una cosa interesante de esta página son los modelos de ondas. Entonces, los modelos de ondas, vamos a local, y aquí se nos despliega varias zonas. Se nos despliega varias zonas de costa, y en mi caso escojo Pontevedra-Ombigo, que es más específica, y aquí tengo casi toda la costa de Pontevedra, por lo menos de lo que es las Rías Baixas. Y los modelos de ondas, la verdad que van muy bien, aciertan bastante. Aquí también tenemos el cuadrito con los colores, que sería la altura significativa, y nos lo muestra. Esto serían metros. Y aquí lo vemos reflejado también en colores. Entonces, pues está muy bien, porque vemos la evolución del oleaje por horas, y en estos días, y como veis, pues ya va aumentando el oleaje, la coloración va cambiando. Entonces, dependiendo de la zona de costa donde estemos pescando, vemos cómo va a pegar el mar, cómo va a llegar el oleaje, si va a llegar con fuerza. Por ejemplo, podemos ver en la costa de Abela, que es esta de aquí, la costa de Abela, ya es azul clarito, aquí nos dice que va a hacer 3 metros de oleaje. Para el día 11 a la 1 del mediodía. En esta costa va a haber 3 metros de oleaje. Aquí, en la zona de Cabudra, va a haber un poco menos, entre 2 metros, 2,5. Y ya en el interior de Ría, pues ya veis que la coloración cambia a violeta, pues ya va a hacer mucho menos oleaje. Y esto está muy bien, lo podemos ver y vemos cómo evoluciona, poco a poco, el oleaje por días. Hasta 4 días nos da de previsión. Vemos que para el día 12 viene más oleaje, aumenta, y entonces, pues vemos cómo va cambiando la coloración. Y en distintas zonas, yo me fijo, es muy específico, la verdad que va muy bien por eso. Porque puedes ver, mira, esta zona, por ejemplo, esta es la zona de Nerga y de Barra. Vemos cómo aquí queda un poco a resguardo, porque gracias a la dirección del oleaje, que viene del, bueno, prácticamente es del oeste, gracias a la costa de la Vela, pues es una zona que queda muy resguardada. Entonces aquí, pues el oleaje va a llegar con un poquito menos de fuerza que en otras zonas de costa. Entonces, a mí me gusta mucho. Yo la verdad que la uso y la verdad que me va muy bien y es bastante fiable, acierta bastante. Y bueno, en Meteo Galicia podemos ver, gracias a los modelos numéricos, el avance del tiempo meteorológico y del parte de ondas un poco más específico por horas. Y eso también nos ayuda a planificar la jornada de pesca con más precisión, sobre todo, que es muy importante. Esto es lo que os quería decir. Hay que tener muy en cuenta no sólo el tiempo que vamos a tener a la hora de meternos en el agua. Hay que ver el transcurso del tiempo que hay a lo largo del día y que no haya ningún cambio importante en el día, en el parte meteorológico o en el oleaje, ya que, bueno, cuando iniciamos la jornada, cuando tenemos previsto meternos en el agua, el tiempo puede estar bien, pero si no nos fijamos bien en todo este tipo de condiciones, a lo mejor pasamos por alto que a lo largo de la jornada, a lo largo del día, vaya a haber un aumento de oleaje o un aumento en el periodo de ola o incluso en el viento. El tema del viento también es importante y lo digo en el aspecto de que a veces se puede generar mar combinada. La mar combinada es cuando coincide la dirección del viento con la dirección del oleaje y eso nos puede meter en un problema. Ya que a lo mejor en el parte meteorológico el mar o la altura de ola del periodo está relativamente bien para meternos en el agua, pero a lo mejor a lo largo de esa mañana o de esa tarde, cuando nos metamos en el agua con el transcurso de las horas, se puede levantar aire y puede generarse mar combinada si la dirección del aire coincide con la dirección del oleaje. Y eso es un problema, sobre todo si estamos pescando en zonas de roca, en costa abierta, entonces hay que tener cuidado con eso porque podemos tener un problema a la hora de salir del agua. Eso todo tenemos que tenerlo claro y analizarlo muy bien antes de ir en nuestras jornadas de pesca, ya que nos podemos encontrar en un problema o llevar algún susto. Son cosas que hay que tener controladas y bueno, que gracias a estas cinco páginas que os he mostrado, la de Meteo Galicia es un poco más específica para aquí, pero bueno, con tabla de mareas, con la de Windy, con la de Windfinder y con la de Surf, podemos tener ya una idea clara del parte meteorológico que va a haber en nuestra zona o muy cercana a nuestra zona y con eso podemos hacer una planificación de la jornada bien, sin riesgo, sin peligro y en función de eso también podemos escoger una zona u otra porque después en función de todo este tipo de condiciones que hemos visto, la dirección del oleaje, la dirección del viento, pues es bueno conocer, yo siempre animo a la gente, al final por comodidad siempre vamos a los mismos sitios, los que mejor se nos da, los que más conocemos, pero bueno, siempre es bueno investigar, ir conociendo sitios por diferentes zonas porque después en función de la climatología como esté y las condiciones de mar, pues siempre tendremos zonas de resguardo en las que podremos pescar más cómodos y sin ningún tipo de peligro. Por ejemplo, os pongo un ejemplo, yo sé que en este caso, imaginaos que la dirección del oleaje predominante en Galicia casi siempre suele ser el noroeste, la dirección del oleaje en Galicia prácticamente es del noroeste, casi siempre a veces puede cambiar al oeste y en raras ocasiones viene del sur, normalmente la que predomina es el noroeste, entonces en función de eso, si es un día que va a haber bastante oleaje o incluso va a haber mar combinada porque sopla noroeste y al mismo tiempo también la dirección del oleaje es del noroeste, pues bueno, siempre es bueno conocer zonas que nos estén a resguardo de ese oleaje y de ese viento. Por ejemplo, si sopla norte o sopla noroeste va a hacer mucho más de viento o puede generarse mar combinada, pues evidentemente tendremos que buscar zonas, por ejemplo, lo que es en la ría de Vigo, tenemos varias zonas por la costa sur que van a estar mucho más a resguardo que evidentemente si pescamos a lo mejor en la costa La Vela o en Cabo Udra o en Monteferro o en Bayona, ya es una zona muy expuesta. Entonces es bueno, la costa también de Sanjejo, Porto Novo, queda bastante resguardada a la dirección del viento y del oleaje cuando sopla del noroeste y cuando viene el oleaje del noroeste y también tendremos zonas de resguardo que nos permitirá meternos con más tranquilidad y bueno, cuando está complicado meterse en una zona, pues podremos ir otra. Esto cada uno lo analizará en sus respectivas zonas y son cosas a tener en cuenta y de esta manera podremos planificar jornadas de pesca cómodas, tener diferentes puntos que en función de las condiciones que haya, pues nos meteremos en unos o en otros. Entonces vamos a empezar con el Google Maps, el Google Maps lo conoce prácticamente todo el mundo y es una herramienta muy útil para ver y conocer toda la línea de costa que hay por nuestra zona donde vivamos o en otras zonas a las que queramos ir y la verdad que está muy bien. Está muy bien sobre todo también no solo por el tema de la pesca, sino por el tema de aparcamiento donde podemos encontrar zonas determinadas para dejar el coche cercanas a la zona que queramos entrar y la verdad que bueno, es una herramienta muy útil, tanto para la pesca submarina como para la pesca con caña, para cualquier otro tipo de actividad que vayamos a realizar. En el caso de la pesca submarina, pues bueno, yo lo veo para ver diferentes puntos de costa que no he probado, que tengo ganas de probar, que me gustaría ir, por ejemplo, pues no sé, os vamos a poner un ejemplo, ¿no? Vamos a poner que me gustaría ir por aquí, por la zona de Carnota. Bueno, hay que tener en cuenta después, sobre todo el tema de las rías y el tema de que hay puntos en Galicia donde no se puede realizar pesca submarina porque es reserva natural o en el interior de las rías, etcétera, etcétera. Todo eso tenemos que conocerlo bien y en cada zona que estemos, pues analizar los diferentes tipos de zonas que podemos pescar sin problema. Entonces, bueno, voy a escoger esta zona, la de Carnotas y Al azar, todo lo que es esta península de aquí. Y bueno, playa de Ancaradouro, vamos a ver. Pues yo por aquí miraría, ¿no?, el tipo de carretera que hay, los tipos de acceso. Aquí vemos que hay dos playas, incluso veo que hay una carretera que puede dar hasta el final del cabo, que imagino que habrá un faro, faro de Montelouro. Y bueno, pues podemos analizar si hay zonas para aparcamiento, si se puede pasar con el coche. Aquí vemos que hay un coche, pues sí, vemos que la carretera está bastante accesible. Entonces, bueno, si hay aparcamiento, imagino que sí, aquí hay aparcamiento. Si nos queremos meter en el cabo de todo, bueno, pues puede ser un acceso relativamente cómodo y sencillo si dejamos el coche por aquí o en alguno de los laterales de la carretera. Entonces, bueno, digo, pues mira, me apetece venir a pescar aquí. No, nunca fui a esta zona. Voy a probar a pescar por esta zona de aquí, todo lo que es esta península. Vemos que aquí hay un cabezo, puede ser interesante. Vale, una vez que ya analizamos un poco el trayecto, el viaje, los accesos que tenemos en coche, donde podemos aparcar para poder meternos en el agua, pues iríamos al Cmapos o al Navionics, que son dos aplicaciones online que podemos ver que tienen cartas náuticas gratuitas que se pueden visualizar de manera online. Y bueno, a mí me gusta más el Navionics, pero os voy a mostrar la del Cmap también. Entonces, una vez que estamos dentro de la página, le damos explorador de carta y nos va a cargar lo que son las cartas náuticas. Y bueno, pues aquí podemos ver cualquier zona del mundo, pero lo que nos interesa es la zona que vinimos aquí a probar, que sería la zona de Carnota. Que estamos... Ah, ya me perdí yo. A ver, ¿dónde estoy? No, esto es más para adelante, ¿no? Aquí está. Ahí, miren, fijaos. Mira, en el Cmapos, ¿veis estas líneas verdes? Estas líneas verdes son las que deben de separar lo que es la reserva marina de esta zona de aquí. Seguramente, ¿eh? No os interpretar bien, pero me imagino que lo de las líneas verdes, esta es la reserva marina del Ira. Entonces, nada, vamos aquí a Montelouro y bueno, pues aquí vemos y analizamos un poco la zona. Y vemos que es una zona que, bueno, pues tiene bastante profundidad, gana profundidad muy rápido. Eso lo podemos ver con las isóbatas, que es dos líneas en el mismo punto, entre dos líneas, que tiene la misma profundidad. Y bueno, sacando la zona central que hay desde la orilla hasta el cabezo, que hay menos profundidad, luego gana rápido. Tiene bastante caídas. Es una zona con unas caídas bastante pronunciadas, a mayor profundidad. Y nada, este es lo que sería el Cmapos. El Cmapos, bueno, no está mal, para ser gratuito puedes hacerte una ligera idea, pero bueno, a mí me gusta más el Navionics. El Navionics es un pelín más completito. También entramos en el Navionics, vamos a Visores, y en Visores le damos a este de aquí. Bueno, ya me lo cargó. Y lo mismo, seleccionamos el punto en el mapa, nos vamos moviendo hasta la zona que queramos ir. ¿Qué es? ¿Dónde está? Aquí está. Montelouro. ¿Ves? Y bueno, el Navionics es un poco más específico. También tenemos las isóbatas, nos marca las diferentes profundidades que hay. Y bueno, podemos marcar la distancia que nos encuentra en diferentes puntos. Escogemos esta acción de aquí, donde está el compás. Por ejemplo, lo marcamos desde tierra, cerca del faro. Por ejemplo, hasta el cabezo tenemos 500 metros. Y bueno, con esto, pues vamos haciéndonos un pequeño análisis. Podemos marcar encima del punto que queramos. Le damos aquí información y nos marca isóbatas 5 metros, zona de profundidad entre 5 y 6 metros. Hay en zonas que te pone lecho marino. En este caso no, aquí en esta zona no. A ver si hay en alguna zona de profundidad 12-20 metros. En este caso no. Hay en otros puntos que cuando marcas te pone lecho marino y te pone si es gravilla, si es roca, si es arena. Entonces te puedes hacer una idea de lo que te puedes encontrar en esa zona. Y bueno, vemos que es una zona de bastante profundidad. Coge profundidad rápido. Coge profundidad rápido porque en este punto, por ejemplo, donde está el faro, si analizamos desde aquí hasta la isóbata de 20 metros, vemos que en 200 metros desde la orilla podemos llegar ya a los 20 metros de profundidad sin problema. Y bueno, pues esta es una manera de... Estos puntos suelen ser rocas que están casi en superficie. Te lo marca aquí, ves, si pincháis sobre información ya pone rocas. Siempre bajo el agua, un metro. Suelen ser estos puntos rojos que aparecen en el Navionics, que veis aquí, suelen ser rocas que no llegan a descubrirse nunca pero que están muy cerca de la superficie. Y bueno, usando esto, pues tenemos una pequeña idea de lo que nos vamos a encontrar en el fondo, si a lo mejor hay demasiada profundidad para nuestro nivel, si es una zona accesible para que podamos pescar. Podemos ver zonas de cabezos, elevaciones, cabezos que a lo mejor nunca llegan a cubrirse del agua, zonas de bajos, porque las cartas náuticas hay bajos que ya te aparecen en el mapa. Entonces, bueno, la verdad que es interesante ver esto. La verdad que, bueno, sé que hay gente que simplemente va a hacer pesca submarina y, bueno, pues lo que se encuentre va a disfrutar y tal. Pero bueno, esto siempre nos ayuda a planificar un poco mejor nuestra jornada, a ver mejor las zonas. Aunque vayamos de infantería podemos tener una idea de algún posible bajo, algún posible cabezo, porque siempre son puntos concretos donde puede haber más concentración de pescado. Entonces, bueno, pues la verdad que es interesante verlo, no cuesta nada, es gratuito y esto ahora porque estoy en el ordenador, pero se puede ver directamente desde el móvil. Entonces, pues nada, juntando el maps, juntando las cartas náuticas, pues podemos analizar otras zonas a las que queramos ir, zonas que ya conocemos, pues podemos estudiar un poquito mejor el fondo. Y la verdad que está bastante bien para ser gratuitas, no cuesta nada y, bueno, pues siempre podemos tener un poco más controladas nuestras jornadas de pesca y gracias a esto yo, personalmente, pues he descubierto muchas zonas, he descubierto muchos bajos y muchas zonas de cabezo muy buenas que me tienen dado alguna que otra alegría. Y, bueno, la verdad que es interesante para cualquier tipo de especie, porque tanto para sargos, lubinas o pintos, buscar bajos o zonas de cabezos o zonas de bolos o así, ayudándonos un poquito, pues para tener una idea preconcebida de cómo va a ser el fondo, gracias a estas herramientas, también pues a la hora de los pulpos o los cefalópodos, para buscar zonas de costa donde haya más arena, más zona mixta, donde, dependiendo de la zona, la profundidad, si es una zona más llana, una zona con más caída, pues bueno, todo eso nos puede ayudar a encontrar zonas o analizar zonas a las que podemos ir a probar en función de la especie que queramos pescar. Y, bueno, espero que os haya ayudado y que con esto podáis planificar un poco mejor vuestras jornadas de pesca submarina. Cualquier duda, cualquier consulta, pues ya sabéis en los comentarios abajo o cualquier cosa que queráis añadir. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!